que es la intercesión carismática en los grupos de oración era una preciosa mañana de lunes el sol salía resplandecientemente por la ventana de mi cuarto ese día era un día realmente muy complicado pues tenía un examen importante en mi facultad había estudiado toda la semana para poder rendir ese día lunes que tenía las 8 en punto el examen y pues ese día me quedo dormido me quedo dormido me levanto asustado y en un 2x3 como el correcaminos cogí mis cosas salí corriendo cogí el bus y ya vi iba a llegar atrasado con 5 minutos llegué a la parada me fui corriendo con todas mis fuerzas hasta la facultad corrí hasta donde era mi curso y 8 y 5 golpeo la puerta y le digo por favor le digo discúlpeme ingeniero puedo pasar me cogió la puerta boom no me dijo y si y si saca cero pues arrastrar la materia me dijo así entonces yo me quedé frío me quedé preocupado y me quedé con los ánimos en el suelo no sabía qué hacer me salí afuera y me senté no sé no sé si a llorar o a reír pero estaba totalmente destrozado en pocos minutos comenzaron a llegar compañeros míos y no eran pocos siquiera unos 10 y la misma respuesta de este profesor le cerraba la puerta en la cara a todos las iras de mis compañeros en el patio comenzaron a a insultarle a hablarle a darle todo tipo de injurias y calumnias a este profesor yo me senté debajo de un árbol mientras el sol de las 8 y media de la mañana comenzaba a calentarme y un viento fresco comenzó a darme aliento en ese momento comencé a orar por mi profesor comencé a orar por este era muy complicado este este ingeniero y comencé a orar a orar a orar a orar por él no sé el Espíritu Santo me comenzó a inspirar para orar por él desde su concepción las dos horas y media de examen que era yo me pasé afuera sentado orando por él dos horas y media orando por mi profesor afuera lo único que nos separaba era un vitral grande de mi curso que se veía y yo estaba afuera sentado debajo del árbol todo el tiempo orando y oré por él oraba por su familia oraba por su vida oraba comencé a orar por todo lo que él era en vez de comenzar a lanzarle todo tipo de insultos de las iras en vez de comenzarle a sacar toda la rabia porque por cinco minutos no me dejó entrar comencé a bendecirle a bendecirle en el nombre de Jesús y que el Señor le sane y que el Señor le libere y que el Señor le tome y comencé a pedir Espíritu Santo por su vida comencé a pedirle que el Espíritu de Dios le dé calma que porque es así Señor bueno comencé a orar dos horas y media sentado afuera total terminó el examen y pues todos los atrasados a rogarle por una oportunidad y él muy enérgicamente a todos estábamos no 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 y si se quedan a mí no me importa se arrastran la materia que pena ustedes sabrán lo que hacen por atrasados y uno hasta le reclamaba pero no sea así pero entienda que se ponchó la llanta el otro entienda que pasó este otro y pues ya se pusieron hasta bravos con ambiente caldeado y se fueron pues mis compañeros y todos ya pues alzando la voz yo estaba callado atrás y cuando se fueron todos me acerco y le digo disculpe ingeniero le digo ¿me puede ayudar? y el que estaba caminando al frente bravísimo se regresa se da la vuelta yo pensé que me iba a insultar se da la vuelta y me coge con el dedo y me dice pero solo a usted me dice así así con el dedo así pero solo a usted y nadie más que a usted le voy a dar la oportunidad me dice le espero mañana en los primeros niveles pero cuidado abra la boca solo a usted le voy a permitir me dice yo ese rato casi me desmayo no daba crédito de lo que escuchaba él no daba oportunidad a nadie y si se quedaban se quedaban y si arrastraban arrastraban no le él era así muy enérgico y yo entre como confundido como que no creía lo que estaba sucediendo después comencé en el transcurso porque así no la queja de Jesús es que somos lentos y tardos para entender lo que Dios hace en nuestras vidas y de esa manera comencé en el transcurso de mañana a comprender el poder de la intercesión carismática comencé a entender el poder de la intercesión en nuestras vidas el poder de la intercesión en nuestro diario vivir el poder de la intercesión en los problemas el poder de la intercesión para mover corazones el poder de la intercesión para mover situaciones El poder de la intercesión para mover lo inamovible, el corazón del hombre. En ese momento yo tenía dos opciones. Morirme de las iras y unirme a todos los atrasados y también unirme al insulto. También unirme a la ira, también unirme al perjurio. O el camino que toman muy pocos, sentarme a orar. Cuando Jesús decía que oremos por nuestros perseguidores, ¿cuánta razón tenía? Porque cuando nosotros comenzamos a orar por las cosas que nos duelen, por las cosas que nos afectan, es cuando Dios se glorifica al mover las montañas del corazón. Le pregunto a mi hermano, usted y yo, ¿cuál es nuestra respuesta cuando a una persona se le cruza por el camino en el carro? ¿Qué hace usted? Le pita, baja el vidrio y le insulta. O usted coge la mano y le dice, ¡Bendito es el nombre de Jesús! ¿Qué hace usted cuando por algún momento, en alguna circunstancia, una persona, sea en un sitio, en un lugar, ¿a usted le profiere algún tipo de daño o insulto o un tipo de daño? Bajamos del vidrio o nos acercamos y lo que hacemos es, ¡Dios te bendiga! ¡Bendito seas en el nombre de Jesús! ¿Usted se atrevería, en vez de abrir su boca en maldecir, decir, abrir su boca para bendecir mi hermano? Si nosotros aprendiéramos y entendiéramos del poder de la intercesión carismática y el poder que nos ha dado el Espíritu Santo en la oración, nuestras vidas serían diferentes, nuestras comunidades arderían, nuestros ministerios explotarían. Pero hemos pensado, tan absurdamente, hasta ya los convertidos carismáticos, que la intercesión son sólo para las cinco mayorcitas del grupo, que ya no tienen nada más que hacer. Y hemos pensado que esos ministerios no son para mí. Pues uno de los graves problemas que tenemos en la renovación, cuando las personas ingresan a los grupos, es que todos quieren el ministerio de alabanza o el ministerio de predicación. Como una vez un joven me decía, hermano Rubén, estoy listo, me decía, para empezar a servir al Señor. Yo algunas veces le he contado. Le digo, ¡Qué chévere! ¿Estás listo? Y me dice, la otra semana quiero que te pares en la puerta de la bienvenida. No, 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 no me dijo. Si usted no me pone a predicar, no me ponga en nada. Y a veces nosotros que vemos, pues, estos ministerios públicos, como que pensamos que ese es mi puesto y mi lugar para empezar yo mi camino, ¿no es cierto? Mi catapulta. ¡Qué equivocados estamos! San Pablo va a hablar acerca de los dones mayores y San Pablo va a poner un énfasis a los ministerios que edifican la iglesia. Si usted mira en el capítulo 12 de la primera de Corintios, el don de lenguas, la interpretación está al último. Como San Pablo no le pone al primero como el más esencial o el que necesita más explicación, sino como el más básico. Y más aún, en el capítulo 14 de la primera de Corintios, va a decir, prefiero mejor que profeticen, creen en lenguas. Y va a decir a los corintios, ustedes y sus lenguas. Y después va a poner más orden y decir, y si hay dos o tres o cuatro que oran en lenguas, preferimos uno que lo haga y el resto que lo haga para sí mismo. No es que esté prohibiendo el don, mucho ojo, no está prohibiendo el don. Sino que nos está haciendo comprender que nosotros anhelemos los ministerios que edifican la iglesia. Renovación carismática, anhelan los ministerios que edifican la iglesia, los ministerios que son columna en la iglesia, los ministerios que son bases en la iglesia. Y este uno es de la intercesión. Que es tan importante, que todos los que nos llamamos carismáticos, tenemos que aprender, mis hermanos, que somos intercesores por naturaleza. Aquel que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, se vuelve en intercesor, dígalo conmigo, por naturaleza. O como vienen las máquinas, los electrodomésticos dicen por defecto, ¿no es cierto? O sea, es como que coge el control remoto usted y lo prende. Mi hermano, si usted se llama de la renovación y ha recibido el poder de Pentecostés, usted es un intercesor. Todo el tiempo, a cada momento, en cada paso, usted ora por todo, mi hermano. El carismático es aquel que se le conoce porque vive orando. Y por eso nos va a decir en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca. Intercediendo a favor de todos los hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren cómo San Pablo empieza hablando en la preciosa carta a los Efesios. Que la vida del convertido, ¡qué interesante! Oiga, ¡qué interesante! La vida del convertido es una vida de oración. Vivan orando y vivan suplicando. Y usted está dispuesto a ser un hombre, una mujer de oración. Es que, hermano querido, ser carismático no es reunirse dos horas en un grupo. La gente dice, usted es carismático porque aplaude, ¿verdad? Aplaudimos, es carismático. No es por eso carismático. Ah, usted es carismático porque se reúne en el grupo de oración. Y porque este todo el tiempo usted está orando ahí, ¿verdad? Por eso es carismático. No, no, no. Por eso no es carismático. Chuticas, entonces, ¿por qué? Porque ora en lenguas, profetiza, porque sana. No. Tal vez son las manifestaciones del Espíritu. ¿Por qué entonces soy carismático? Esta es la respuesta. Porque nosotros los carismáticos hemos entendido que la experiencia, la amistad con el Espíritu Santo es una amistad constante, permanente, un pentecostés diario, un, dígalo conmigo, un estilo de vida. El deportista no llega a la maratón ese día recién a querer, mi hermano, a correr. No, 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 no. El buen músico no llega al concierto recién a aprender la batería, ¿no es cierto? No llega al concierto recién a aprender la guitarra, dice, en este concierto voy a salir adelante con mis dotes. Imposible. Mire, usted y yo somos hombres y mujeres que vivimos un estilo de vida con la amistad del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? En medio de nuestras flaquezas, nuestras debilidades, en medio de nuestra luz y oscuridad. Sí, mi hermano, también en medio de nuestro pecado. Porque Él es el que viene a santificarnos. ¿Quién le dijo que usted es del bueno? Él es del santo. Y Él viene a santificarnos. Es diferente. Por eso necesitamos su ayuda a cada rato. Porque nuestra inclinación es al mal y al pecado. Por eso es que todo el tiempo ven a Espíritu Santo a santificarme. Y de esa manera, en ese estilo de vida, Dios nos llama, hermanos, a orar y suplicar continuamente una vida. Como dice San Pablo, orando en todo tiempo según les inspire el Espíritu. ¡Wow! Eso se llama ser mi hermano carismático. Aquel que ora en todo tiempo según le inspira el Espíritu. ¿Se da cuenta usted? Está manejando y está orando, ¿verdad? Está usted en el trabajo y está orando usted por su trabajo, por los clientes, por los proveedores. Está usted, pues, mientras come, ora por los alimentos. Está usted, pues, en la fila del banco haciendo los trámites y usted está orando porque está adelante, está atrás. Oiga, eso se llama una vida de santidad. Y no se le hace pesado, ni aburrido, ni extraño. Porque usted solo levanta en su corazón ese clamor constante. En vez de usted comenzarse a renegar, ay, este día que hace frío, gracias, Señor, por este día y por este soplo. En vez de renegarse en el tráfico, ay, este tráfico insoportable, Señor, gracias por todos los que vamos al trabajo juntos. En vez de usted comenzarse a renegar porque no hay ventas, Señor, gracias porque en este día me vas a bendecir con el trabajo. Es que ese es el carismático. No le digo que usted pase todo el día rezando el rosario, ni tampoco le digo que todo el día usted pase de rodillas en el Santísimo. Sino que usted en su diario vivir sea de aquellos que oran según les inspira el Espíritu. Y para uno entender lo que inspira el Espíritu, uno tiene que ser amigo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. De esa manera, no nos desanimamos, como dice Pablo, y viene el punto clave, intercediendo a favor de todos los hermanos. Esto viene al final, ¿se da cuenta? Al final viene intercediendo por todos los hermanos. Es que miren, yo soy intercesor, no porque voy y me reúno con mis hermanos una hora a rezar. No porque me reúno una hora en el Santísimo. Yo soy intercesor. Está equivocado. No es por eso que es intercesor. Sino porque usted vive orando y suplicando. A tiempo y a destiempo. No es intercesor porque usted se reúne solo una hora. Hora y media al susto por el Zoom. Sino porque usted es un guerrero de oración todo el tiempo, mi hermano. ¿Quién dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios el Señor! Entonces, quiero, mi hermano, que comprendamos los diferentes tipos de oración que tenemos dentro de nuestra experiencia carismática. Primero, mi hermano, comprendiendo que la oración es la comunicación con Dios. Y como una vez alguien dijo, ¿cuál es la oración que a Dios más le gusta? No es ni la larga, ni la corta. La oración que a Dios más le gusta, dígalo conmigo, es la sincera. La que nace del corazón. Pero tenemos que entender que dentro de nuestra experiencia carismática, nos encontramos como un multicolor, como un abanico de experiencias en los diferentes tipos de oración. Y el intercesor debe de conocer y entender, y tiene que dominar los diferentes tipos de oración. Como una vez estamos haciendo este taller de intercesión a una comunidad muy querida por Tumbaco, y se les daba este tema, y la hermana me dijo, hermano, yo pensé que sólo era de rezar el rosario en la intercesión. Yo pensé que sólo era de orar el rosario eucarístico en la intercesión. Y ha habido un montón de más cosas de hacer. Eso, mi hermano, por eso estamos aquí, para comprender que la intercesión va mucho más allá de lo que a veces nosotros nos hemos acomodado, a nuestras, pues, zonas de confort. Porque, como le digo, el carismático es aquel que vive orando y suplicando. Y vamos a entenderlo con más facilidad. Ahora, nosotros vivimos, mi hermanos, y una de las principales características que tiene la renovación carismática es la experiencia de la oración de alabanza y adoración. Mi hermano, ¿qué es alabar a Dios? Alabar a Dios es reconocer lo que Él es y lo que Él ha hecho en mi vida. A ver, dígalo conmigo, escríbalo en el chat, anótenle en el papel. Alabar a Dios es reconocer lo que es Él y lo que Él ha hecho en mi vida. Y aquel que vive la experiencia de la alabanza no se limita, mi hermano, a repetir, sino a vivir la experiencia a través del conocimiento de las Escrituras. ¿Usted ha entrado a veces a los grupos de oración en los cuales, pues, solo se rebobinan las oraciones? ¿Y sabe cómo es? Empieza a morar así. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Señor, te adoramos. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Espere, espere. Espere, espere. Antes decíamos, dele la vuelta al cassette. O después decíamos, dele play a la siguiente pista. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Ponga la lista de reproducción completa, ¿no es cierto? Y ¿sabe cómo usted enriquece su oración de alabanza? Cuando usted, mi hermano, vive la experiencia de los salmos. Entonces, si usted es un carismático que lee los salmos, entonces, mi hermano, usted jamás va a estar solo diciendo, Señor, Señor, Señor. Usted dice, Tú eres mi roca de salvación. El que me levanta la cabeza y pones mis pies sobre la roca firme. Tú eres mi muralla. Tú eres mi escudo. La fuerza en mis manos. Mi libertador. Señor, porque usted vive orando y suplicando y la palabra de Dios para usted es su dulce, su manjar. Entonces, por eso es que el carismático se distingue. Por eso es que la mayor potencia que tiene la renovación es la alabanza. Pero recuerden las palabras del Papa Francisco, dijo. Ustedes carismáticos, dijo el Papa Francisco, son aquellos que se los reconocía porque siempre andaban con la vida. Y él dijo, todavía lo hacen, hermano, todavía lo hacen, dijo el Papa. Todavía usted lleva su Biblia en la guantera del carro. Todavía usted lleva la Biblia a todos lados, en su cartero, en su maleto y portaforios. Tiene usted Biblias descargadas en su teléfono. Como un hermano le digo, ¿cuál Biblia tienes en tu celular? No tengo, es que lo que pasa es que se me llena la memoria, dice. A ver, déjame ver tu teléfono y tenía más de 50 aplicaciones. Hermanos, la alabanza es aquel hombre que reconoce el poder de Dios en las Escrituras. Por eso lo alaba por lo que es Él y lo que ha hecho en mi vida. Entonces, ahí puedo decir, Señor, Tú eres santo porque me has liberado, Señor, de las ataduras. Tú eres digno de adoración porque me has levantado en medio de mi oscuridad. Mi hermano, alabo y bendigo a Dios con conocimiento. Alabo y bendigo a Dios según el poder de la palabra. Entonces, renovación carismática, nuestra fuerza es de alabanza porque le conocemos en su palabra. Ahora, no sólo porque nosotros somos muy expresivos o porque aplaudimos. Usted es carismático porque aplaude, ¿no es cierto? No, sino porque yo adoro al Padre en la verdad, el Evangelio. Y bendigo su nombre por lo que ha hecho en mi vida. La experiencia de la alabanza y la adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es la intimidad. Adorar es intimidad, mi hermano. Jesús decía, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre. Eso significa adorarlo. Y adorarlo es la intimidad la cual estamos llamados a tener con Él. Óigame usted que está aquí. Cuando usted era enamorado, ¿verdad? ¿Qué buscaba para profesarle el amor a su novio o a su novia? No de frente a todo la familia, ¿no es cierto? No dentro de todo un lugar abierto. Usted buscaba sitios en los cuales, pues, estén íntimos, solos. Con amor usted le expresa un beso en la intimidad al ser amado. Y Dios quiere que en lo íntimo tú lo adores. En el silencio de tu corazón. Es que como nosotros, carismáticos, somos bien bulliciosos, ¿no? Yo digo somos, porque yo tengo la camiseta puesta. Parecería que la expresión del silencio es como que media disyuntiva dentro de nuestra experiencia carismática. Y sabe que el silencio es tan importante como la alabanza. Y el silencio es tan importante porque en el silencio le escuchamos a Dios lo que Él quiere hablarnos. En la alabanza le decimos lo que nosotros le expresamos. Pero en el silencio de la adoración es cuando Dios nos quiere hablar. Y en el silencio es cuando los dones de profecía, de ciencia, conocimiento, lenguas de interpretación, sanación, empiezan a fluir. Las comunidades no entran en ese precioso momento de adoración. Por eso es que los carismas no fluyen. Porque estamos todo el tiempo en el canto, muchos que ni siquiera ahora están en el canto, 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 canto. Terminó. Ahora sí. Siguiente. No esperes un ratito. Dejemos que el amado nos hable. Dejemos que el amado a nosotros nos dé su mensaje. Entonces el carismático vive por excelencia la riqueza de la alabanza y la adoración. Y lo vuelvo a decir, no solo en el grupo, sino en cada instancia de su vida. Entonces, vamos nosotros convirtiéndonos como en el panadero del barrio. Vamos a escuchar esta historia. Don Juan era panadero. Y con su panadería vivía su familia, daba de comer al barrio y era muy conocido. Pero él necesitaba el azúcar, la azúcar tan necesaria para poder hacer el pan, la azúcar para que su familia al otro día, pues tenga el desayuno, la azúcar que vendía también. Pero de repente se había escaseado la azúcar en el pueblo. Y en la noche le golpean la puerta. Don Juan dice, necesitamos de urgencia el azúcar porque aquí en el orfanato los niños, pues han caído, necesitan el azúcar de urgencia. ¿Sabe qué hizo Don Juan? Con el azúcar que recién había llegado, la que necesitaba él para su trabajo, la que necesitaba sus hijos y necesitaba todo el barrio. Él entregó el azúcar para los huérfanos, los orfanatos. Eso, mis hermanos, es la intercesión. Es como el azúcar del panadero. Pregunta, ¿usted necesita el azúcar? Yo necesito el azúcar, pero entrego a otro. En pocas palabras, ¿usted necesita la oración? ¿Usted necesita la oración? Yo la necesito, yo. ¿Necesitan mis hijos? También la necesitan. ¿La necesita su familia? También la necesitan. Pero cuando usted aprende a dar esa oración a los otros, es cuando usted ha alcanzado la intercesión. Cuando, a pesar de que yo tengo tanta necesidad, yo entrego generosamente, mi hermano, a otro, la oración. La oración a nosotros nos vuelve generosos, desprendidos. Nos vuelve a nosotros, mis hermanos, confiados totalmente en la misericordia divina. Al saber que si yo entrego esa azúcar espiritual al necesitado, Dios, mi Señor, me proveerá a mí de todo lo que yo necesito. Eso se llama un acto sublime de fe. Yo estoy pasando necesidad económica. Oigan, qué loco que es el razonamiento divino. Yo estoy pasando por enfermedad, crisis económica, crisis familiar. Yo estoy pasando un problema con los hijos. Solo yo quiero orar por mis problemas. Pues no es cierto. Me voy al Santísimo, hago el Rosario, hago todo por mí. Pues es que yo necesito. Pero aquel que ha entendido el poder de la intercesión, entiende que cuando ora por los demás, Dios ya me está bendiciendo a mí sin pedirlo. ¿Se acuerda lo que le comenté la historia en mi vida al inicio? Yo no me senté de rodillas. Señor, te ruego que me, por favor, ese examen yo tengo que pasar o me, o pierdo el semestre, Señor. Auxílame, auxílame, roca mía, por ese examen. Yo no oré así, mi hermano. Yo me senté y comencé a orar por el profesor. Por su vida. Por sus necesidades. Y resultado de orar por él. Dios me bendijo dándome otra oportunidad. ¿Se da cuenta? Sí comprende usted, mi hermano. Porque nosotros, mis hermanos, claro, la alabanza y la adoración es la oración de excelencia de la renovación. Pero es que lo que pasa es que, como buenos católicos que somos, no hemos dejado nosotros las malas costumbres. Digo yo. Yo digo ya, usted no, usted es súper santo. Estoy hablando solo por mí. ¿Y cuáles son las malas costumbres? Es que, como católicos, nosotros conocemos solo dos tipos de oraciones. La oración de queja avanza y la del pedigüeño. Mientras el Señor nos quiere que avancemos en nuestro nivel espiritual, con la alabanza, la adoración y la intercesión, nosotros queremos arraigarnos a la oración de queja avanza y del pedigüeño. ¿Cuál es la oración de queja avanza? Hermanos, hermanos, porque somos quejosos. Nos acercamos de Dios solo a quejarnos. Y solo a quejarnos y quejarnos y queja tras queja tras queja. Esa es la oración de queja avanza. ¿Y sabe qué? El Señor quiere sacar de nosotros la oración de queja avanza y quiere instaurar en nosotros la oración de alabanza. ¿Se da cuenta? No me acerco a quejarme. Ay, Señor, si tuviera plata. Ay, Señor, si me dieras este trabajo. Ay, Señor, esto. Es que porque a mí estas pruebas. Es que porque me mandas de esto otro. Es que porque me sucedió esto. Yo que soy tan bueno. Yo que me paso haciendo esto. Yo que no hago daño a nadie. Es que me pasa esto a mí. Espere, espere. Quite la queja avanza. Quite, quite. Y fluye a la alabanza. Señor, te doy gracias en mi crisis económica. ¿Cómo es eso? No entiendo. Dar gracias a Dios en medio de la crisis. Sí, mi hermano, porque te doy gracias porque voy a salir de la crisis. Gracias, Señor, por la enfermedad que estoy pasando. Oigan, en verdad, dice San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, no. Que es una locura la palabra de Dios. Una locura completa. Dar gracias por la enfermedad. Si uno a la enfermedad le tiene iras, ¿no es cierto? Uno a la enfermedad, uno se siente vulnerable, uno se siente mal, uno se siente que no puede. Y nos dice que demos gracias por la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque al momento que doy gracias por la enfermedad, estoy dando gracias porque Dios me va a sanar. Y porque gracias a través de eso, mi corazón y mi vida ha sido tocada para estar en su presencia. Gracias, Señor. Cuando somos agradecidos que esta es otra oración que nos otorga la iglesia, no es un invento de nosotros. Como la alabanza y la adoración desde la iglesia es de Dios. La acción de gracias a nosotros nos saca de una zona totalmente oscura. La acción de gracias nos saca a nosotros de una zona en la que hemos caído. Y es la desesperanza. Un cristiano vive en desesperanza cuando no es agradecido. Un cristiano vive en el miedo, en el temor, cuando no es agradecido, mi hermano. Cuando tú y yo somos agradecidos al Señor, entonces exclamamos lo que dice la liturgia de la iglesia. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, en todo lugar y en todo momento. Nuestro deber y salvación darte gracias, Señor. Lo decimos en todas las eucaristías. Es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Señor. Y así, mi hermano, entendemos que la acción de gracias se convierte para nosotros en una bendita arma espiritual que nos saca a nosotros del miedo, del temor, de la desesperanza, de la oscuridad a ver la luz. Porque un corazón agradecido entiende lo siguiente. Señor, te doy gracias porque no tengo riquezas, pero sí tengo el pan de cada día. Señor, te doy gracias porque tal vez no tengo el último modelo, pero tengo dos piernas para caminar, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tal vez no tengo la última ropa de moda, pero tengo un cuerpo, Señor, el cual está sano y puede vivir. Es que cuando somos nosotros mal agradecidos, entonces no vemos todas las bendiciones que tenemos a diario. Oiga, mi hermanito, el poder ver, el poder oír, el poder pensar, el poder hablar, el poder caminar al baño, el poder sentarme al baño y desocuparme, es motivo de dar gracias. ¿Qué cree usted? ¿Cuántas personas no darían, mi hermano, por sentarse tranquilamente en el baño y desocuparse cuando están hospitalizados con un cáncer en el colon? Y usted y yo, renegados, mi hermano, todo el tiempo, demos gracias a Dios por todo. Y de esa manera, nosotros vamos avanzando en una preciosa vida de intercesión personal, diaria y continua. Mi hermano, tú que estás en esta noche aquí, y que bendito sea el nombre de Dios que te apuesto en este momento, Dios, para que escuches este mensaje, estamos llamados a ser intercesores en nuestras familias, en nuestros hogares. Porque la intercesión del padre y de la madre en el hogar tiene un poder que mueve, mi hermano, montañas, mueve corazones. Yo recuerdo que yo no quería asistir a los grupos de oración, no quería, no quería, no quería, pues estaba mi vida totalmente en oscuridad. Entonces, mi mamá, que ya no sabía qué hacer conmigo porque yo no quería ir, cada vez más rebelde, cada vez las cosas peores. Ella hizo algo que me enteré como unos 10 años después, cuando ya me iba a graduar en la universidad, yo estaba orando. Y se acerca mi hermana mayor y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, ya acabé de estudiar, le digo, estoy orando para que ya Dios me ilumine la mente, le digo. A la final, ya no sé qué estudiar más, le dije así. Qué bonito, me dice mi hermana, porque así mi mami pasó orando por ti, me dice, un año entero orando y ayunando por tu conversión, me dice. Y yo me quedo así pasmado, me quedo callado, me quedé sobresaltado y le dije, ¿qué? Me dijo, y ella se queda callada y se asuste, me dice, ay, eso no tenías que saberlo, me dijo, porque eso era algo entre el Señor y mi mami, me dijo. Sí, me dice Rubén, mi mamá se puso un año entero a orar y ayunar por tu conversión. ¿Sabe qué? Mi mamá dejó de hablar conmigo para empezar a hablar a Dios de mí, ¿qué le parece? Y eso tuvo más efecto, y eso tuvo mayor resultado, y eso tuvo, mi hermano, realmente un cambio en mi vida. El ayuno y la oración son unas armas poderosas que no pueden faltarnos a nosotros, carismáticos del siglo XXI, en un tiempo donde todo es comida rápida, en un tiempo donde todas las necesidades tienen que estar satisfechas, en un tiempo donde no se conoce ni el hambre ni el dolor en muchos países, pero en otros sufren demasiado. En un momento en el que el hombre, por su estrés y su caos, no entiende el poder del ayuno y la oración que mueve, mis hermanos, montañas. Recuerde a Jonás, aquel que la ballena le tragó. Después de que él ya fue a Nínive a predicar la conversión, pues Dios iba a mandar fuego del cielo. Pero, ¿sabe qué nos dice en el libro de Jonás? Son dos páginas en la Biblia. Dice que Jonás tres días fue y dijo que se arrepientan que Dios iba a destruir Nínive. ¿Sabe, mi hermano, lo que pasó? Jonás se paró al frente de Nínive a ver cómo la ciudad era destruida. Pero lo que pasa es que ese pueblo se arrepintió y ese pueblo se vistió de sayal, de saco. Y el rey exclamó que toda la población, hombres, mujeres, niños, autoridades, hasta los animales ayunen. Increíble, le hicieron caso a Jonás. Y ¿sabe qué pasó en Nínive? Eso, mi hermano, no bajó fuego del cielo. Dios perdonó a Nínive. Porque el ayuno, mi hermano, a ver, escúchelo, escríbalo, póngale en letras de oro lo que le voy a decir. El ayuno cambia la voluntad de Dios. A ver, póngale, escríbale también en el WhatsApp, mi hermano, perdón, en el Zoom, póngale en el chat, en la plataforma de YouTube. Póngale, el ayuno tiene el poder de cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era destruir Nínive, exterminar Nínive. Pero cuando los ninivitas escucharon el mensaje de Jonás y todos ayunaron en arrepentimiento, Dios cambió su voluntad, los perdonó. ¿Saben por qué no hay cambios radicales en nuestras familias? ¿Saben por qué el esposo no pisa nunca el grupo de oración? ¿Saben por qué los hijos no vienen en conversión? ¿Saben por qué las bendiciones están retenidas en el cielo? Porque no somos hombres y mujeres de ayuno, ni de oración. Como una hermanita, no, una intercesora de hace años, no las que están aquí. Uno de hace años se acercó y me dijo, hermano Rubén, estoy ayunando y tengo ya dos buenas cosas que me están dando el ayuno. Yo estaba feliz, le digo, dígame cuáles son. La primera dice que ya estoy fitness, me dice. Ya estoy fitness con mi ayuno, me dijo. Y la segunda es que me da una hambre para la tarde pegarme un buen plato triple, me dijo. Le digo, hermana, su ayuno no sirve para nada, le dije. Porque el ayuno que a Dios le agrada, vaya y lea Isaías 58. El ayuno que a Dios le agrada. Y de esa manera usted entienda, mi hermano, en el amor de Dios, que el ayuno tiene un poder y la oración para el intercesor. Vean, a este siervo inútil, a este barro, a yo que no soy nada. Mi mamá decidió y dijo, todos los sábados por un año voy a ayunar por Rubén. ¿Se da cuenta? Por eso estoy aquí parado, mi hermano, no porque yo sea bueno, sino porque atrás de esto hay mucha oración, mucha intercesión. Y quiere usted que sus hijos se levanten, mi hermano, a predicar la palabra de Dios. Que su familia es evangelizadora, empiece a ayunar. Empiece a interceder como la palabra lo dice. Y de esa manera, recién, mi hermano, entendemos que es la intercesión. La intercesión es la acción de hablar a favor de alguien para conseguir un bien o librar de un mal. Repito, la intercesión es la acción de hablar a favor de alguien para conseguir un bien o librarle de un mal. Entonces, si nosotros entendemos que es a favor de hablar de alguien para conseguir un favor o librarle de un mal, entonces quiero que usted entienda los dos puntos neurálgicos de la intercesión. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Carta a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice. Mire, a ver, entendamos bien este punto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesús, Jesucristo hombre, Jesucristo que ha dado su vida. Él es, mi hermano, el mediador entre Dios, Padre y los hombres. Clarísimo la palabra. No me estoy inventando. Ahora, Jesús, que es nuestro mediador, Él es el que por sus méritos en la cruz, por su resurrección gloriosa, por su amor, por su misericordia derramada en la cruz del Calvario, es el que ora e intercede eternamente como sumo sacerdote por nosotros. Él es altar, Él es ofrenda, Él es sacerdote a favor de nosotros. ¿Sí? Hemos sido reconciliados por la sangre bendita del Cordero. Hemos nosotros alcanzado el trono del Padre gracias a la cruz de Jesús nuestro Señor y su resurrección. Y somos dignos de presentarnos al trono santo de Dios porque cuando nosotros nos acercamos a Dios Padre, al ser nosotros revestidos por la sangre del Cordero, el Padre a quien ves a Jesús es a Jesús que ve en nosotros, mi hermano. Por eso, en eso radica la salvación. Que el Padre mira a Jesús en nosotros y somos dignos porque el único digno nos ha hecho dignos a nosotros. Él nos ha justificado. Por eso, en Romanos, Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34, Carta a los Romanos 8, 33 y 34, dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si fue Él quien los hizo justos. ¿Quién condenará a Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios que intercede por nosotros? Mire, palabra de Dios talabamos Señor. ¡Qué maravilla! ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si fue Él quien los hizo justos. ¿Quién condenará a Cristo Jesús, quien murió y resucitó y más hoy intercede a la diestra del Padre a favor de nosotros? Pues del Señor Jesucristo, que es el mediador, Él intercede por nosotros constantemente al Padre. Él es nuestra roca de salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea Jesús el Señor. Bendito sea su nombre. Le bendecimos, le adoramos, le glorificamos. Porque tenemos un intercesor grande, un mediador. Su nombre es Jesús. Y ahora, mis hermanos, ¿Dónde entra el papel de María Santísima, nuestra Madre? Quiero que usted comprenda en las bodas de Cana. El tan conocido capítulo 2 de San Juan. En las bodas de Cana, María Santísima intercede a Jesús, su Hijo, a Jesús, hombre, a Jesús divino, a favor de los novios en esa noche. Y Jesús, que es el mediador, clama al Padre. Cuando nosotros oramos, rezamos el Santo Rosario, ¿sabe qué pasa? Es como cuando nos cuenta la historia de la Virgen de Lourdes, que Santa Bernadette, mientras ella movía su Rosario, orando, la Virgen María, junto con Bernardita, oraba también el Rosario al mismo tiempo. Cuando usted y yo estamos con el Santo Rosario en la mano, María Santísima está a nuestro lado también rezando con nosotros. Y al momento que ora con nosotros, ella levanta el mismo clamor que en las bodas de Cana. Hijo, le dice, mira, mira, no tienen vino. Mira cómo está su matrimonio. Mira cómo están sus hijos. Mira cómo está su enfermedad. Mira cómo está su vida. Y Dios dijo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, intercede por nosotros. Ese, mis hermanos, es el auténtico y maravilloso trabajo de intercesión en el reino de los cielos. Es que me toca un poco decirlo ante el mucho desconocimiento de tanto católico como nosotros y ante la poca respuesta que tiene enfrente a los protestantes. María no es la que nos cambia el agua en vino. María no es la que nos hace el milagro. Pero ella es nuestra intercesora. Y no puede haber carismático, mi hermano, que no esté enamorado del Santo Rosario. Yo no entiendo los carismáticos que vienen y me dicen, me han dicho, es que yo soy cristocéntrico. Yo soy cristocéntrico y como que medio raro mi relación con María, me dicen. ¿Cuánto carismático no me ha dicho eso? Mi hermanos, cuando yo estuve enfermo del COVID y no podía respirar y tosía y salía sangre de mis pulmones, lo único que me sostenía para que mi fe no se vaya al caño, porque mi cuerpo estaba totalmente en ese momento dañado, era el Santo Rosario. No había más, no había ni alabanza, ni adoración, ni nada, ni gracias, nada. Y estaba tirado, hecho un puñado de sufrimiento. Y cuando ya me recuperé, mi esposa me conversaba, que cuando yo me iba a toser en el baño, porque irme solo de la cama al baño, parecía como que caminaba unos cinco kilómetros. Y cada vez que yo tosía, decía que ella hacía una Ave María por mi salud. Tosía, pero es que hermanos, una cosa es un, perdón, ¿no? Otra cosa es esa tos por el COVID, pues oiga. Una tos en la que se me quedaba a mí la vida, abrazando lo que era el baño. Yo tosía y después de toser, yo tenía que tomarme un poco de agua con azúcar o con panela, porque ya me desmayaba de la tos. Entonces me decía mi esposa, después de cada tos que tuvo, en ese momento, yo hacía una Ave María por ti. ¿Se da cuenta, mi hermano? El amor de María. ¿Cómo nos sostiene? ¿Cómo nos ama? ¿Cómo nos levanta? ¿Cómo nos da ánimo? ¿Cómo nos saca de la enfermedad? ¿Cómo nos cobija con su manto? ¿Cómo ella, que es la máxima intercesora, con humildad, como la Virgen de Lourdes, se sienta con nosotros cada vez que oramos el rosario? Ella está sentada con nosotros, así como con Santa Bernardita, ella también movía las pepitas del rosario. Carismáticos, no podemos tener nosotros un divorcio con la madre. No podemos tener un divorcio con la madre, o si no seremos católicos protestantes. Pero también, católicos, carismáticos, hay que aprenderla a amarla, más que a defenderla. Porque Dios solo se ha encargado de defenderla. Y no es tanto llevarnos, mis hermanos, 20 rosarios en el cuello, sino entender las palabras de María en el Evangelio. Las últimas palabras de María en el Evangelio están en las bodas de Caná. Y ahí nunca más escuchamos sus palabras, sino sus hechos de vida. Y las palabras de María son, hagan lo que Él les diga. Y ese es el gran anuncio de María. Hagan lo que Él les diga. Ay, mi hermano querido, hay mucho más que compartir. Pero la otra semana, tenemos el tercer tema de la intercesión. Si usted hoy se siente encendido el corazón, yo me siento encendido el corazón. Yo sé que usted también. Así que el próximo día jueves, el tercer tema, va a estar aún más poderoso. Porque vamos a ver la intercesión bíblica. Vamos a meternos en los personajes bíblicos y cómo ellos intercedían ante el pueblo y cómo el Señor hacía maravillas y hace maravillas. Así que no puedes perderte la otra semana. Pero vamos a orar porque yo recuerdo una vez que tuve una visita aquí en mi casa. Era un familiar. Y él nos acompañó varios días, ¿no? Y un día en la mesa, pues como siempre lo hacemos, oramos. Y qué chistoso él. Terminamos la oración y dice, Ya me voy a revelar, dice él. Así, coca la cuchara. Ya me voy a revelar. Como que ustedes pasan orando a cada rato, dice no. Nos quedamos mis esposas y lloviéndonos. ¿Y por qué dice eso? Es que ustedes oran por todo, dice. Ustedes oran por todo, dice. Ya salen de la misa. Así nos dice. Ya salen de la misa. Y después oran otra vez para salir, dice. Así. Y van a pasear al perro y salen orando otra vez. Nosotros no nos habíamos dado cuenta. O sea, nosotros, les prometo, no nos habíamos dado cuenta. Y él nos empieza a decir. Ustedes oran por todo, dice. No, oran a cada rato. Lo que pasa, mi hermano, es que nosotros, nosotros vivimos un estilo de vida a la oración. Y la oración para nosotros es el oxígeno para nuestros pulmones. Y no porque seamos muy buenos. Y tampoco muy malos. Sino porque el que es santo, él es el que nos empuja, mi hermano. Él, él, el Espíritu Santo. Cierra tus ojitos, mi hermano. Cierra, cierra tus ojitos. En el lugar donde te encuentras. Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Acompáñanos, ilumínanos. Toma toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. A ver, ahora todos cantando. Espíritu Santo, ven, ven, vamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Sopla, Señor, tu Espíritu sobre todos nosotros. Sopla tu Espíritu, Señor. El ruá, Señor, sopla. Infunde un Espíritu nuevo en este corazón extraviado. Infunde un corazón nuevo en este pecho que tiene un corazón duro. Danos a beber las fuentes inagotables de tu amor Y que en esta noche Comprendamos el poder De la oración carismática Y el poder de la intercesión carismática Señor envíanos Envíanos Señor A llevar tu luz A todos los confines de la tierra Y que cada uno de mis hermanos Que han escuchado tu palabra y están aquí Lleven toda esta gracia A sus comunidades, grupos, ministerios y familias En el poderoso nombre de Jesús del Señor En la gracia santificadora del Espíritu Santo Y por la intercesión de María, nuestra Madre En la vocación de Lourdes, nuestra patrona Gloria a Dios Amén Dele aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Queremos darte gracias por estar conectado en esta noche Segundo Ora Intercede por nosotros Por estos siervos inútiles, mi hermano Hemos escuchado el poder de la intercesión Y hoy Y hoy Eres ese Si lo he Todo este equipo de trabajo Doris, mi persona También Necesitamos de tu oración Los que estamos aquí Frente a cámara Y los que están tras cámaras También trabajando Para que salga el mejor audio Y el mejor video Necesitamos tu oración Cada vez que tú vas Al Santísimo En tus ministerios y comunidades Nosotros Somos Muy necesitados De tu oración También, mi hermano Gracias Porque a través de tu ofrenda Generosa Podemos nosotros Seguir trabajando Recuerda 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 La palabra de Dios Es gratis Y gratis la damos Lo que cuesta Es producirla Y eso A través de tu Generosa ofrenda Nosotros podemos Seguir trabajando Mi hermano En mejor Y mayor Contenido Para que todos los días Tú recibas Mi hermano La palabra de Dios Recuerda Que debajo De este video Está el corazón De gracias O también El super chat Activado Que tú puedas hacer Lo que Dios Ponga en tu corazón A nosotros Nos permite Seguir adelante Ya me diré Él es mi proveedor Tu gracia es suficiente Para mí Ya